No te creo amigo En serio hay un torneo de Jenga Jenga World Championship Finals ¿Qué es esto? A ver ¡Ay mira! Hay narración y todas las cosas en vivo de esta cosa Ok, a ver Déjame pongo entonces música acá Música épica, ¿no? La final más esperada del mundo De... El gaming, señores y señores Cinco minutos de pura acción Directamente en esta gran final del Jenga Tenemos a KD KD en contra de Ana En la gran final del Jenga World Championship De gris seremos a KD Del otro color tenemos a Ana directamente El centro que está muy, muy peligroso Que solamente está siendo detenido Por dos bloques justamente de madera Situaciones difíciles en las cuales KD quería poner en jaque completamente a Ana La táctica en el dedo medio Esa es la táctica impresionante Que se pone nerviosa Empuja directamente poco a poco Ana que de igual manera se pone un poquito más concentrada Las dos cada vez subiendo más y más La escalera directamente del Jenga Logra sacar la figura La pone una vez más encima Quiero que veamos rápidamente Aquí rápidamente Literalmente en la primera base son dos Luego son otras dos Una y luego es otra Y luego son dos O sea literalmente Dependen de este bloque de aquí las dos Las dos están dependiendo 100% del bloque de aquí en medio De nuevo KD sintiendo Palpando directamente con este dedo Las piezas en cuenta La una que está afortunadamente floja Completamente patrocinado ese torneo Gracias a Jenga Estamos aquí en la gran final del Jenga World Championship Directamente el pase es para Ana Que hoy Dios mío Derribando casi casi la base Y ponemos nerviosas Empieza a tambalear Ay KD No te me pongas nerviosa KD Empieza a tambalear ahí nuestro Jenga Dice que está pasando A lo mejor yo lo hago Esta cosa se está poniendo cada vez más difícil El dedo Este dedito que empieza a empujar Se tambalea Nuestra torre Mucho cuidado con los siguientes movimientos La presión que se siente dentro De la arena México El día de hoy Silencio completo Empieza a sudar Nuestra compañera KD Le pregunta a su coach Está hablando con el coach Hay que recordarlo Está hablando con su coach Un coach con más de 24 años de experiencia Dentro del mundo del Jenga De los Juegos de Mesa Logra KD Justamente derribar Ana que queda completamente estupefacta Lo pone directamente en el bloque encima Lindo el movimiento Ana que una vez más palpa Toca buscando a ver Cual es el lado débil Dentro de nuestra torre Se va directo a la base No le tiene miedo directamente a la muerte Logra encontrar una figura Que sea posiblemente floja Cambiamos rápidamente de cámara Otros movimientos Hasta arriba de la torre Una, dos, tres, cuatro, cinco Sexta capa Justamente de arriba hacia abajo Logra encontrar por ahí La pieza Ya la tocó Ya la sacó Las reglas en las que yo me quedé Amigos Era de que si la tocabas Ya era la que tenías que sacar Pero a ver Al parecer hubo algunos cambios De posicionamientos Por ahí Ana Que logra sacar directamente Un bloque más KD Que queda sorprendida No sabe ya que hacer Quiero que veamos eso Amigos Dos bloques Que son los que están Sosteniendo esta torre El de hasta abajo Que solamente es un bloque Amigos Y el otro Que de igual manera Es un bloque Del tercer De la tercera fase De nuestra torreta KD Que una vez más Utilizando la técnica del dedo Palpando Siltiendo Cuál es el próximo paso Logra encontrar una pieza Que está apenas y floja La técnica del golpecito Tiki 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 Tratando directamente De sacar el Jenga Tratar De sacar directamente La pieza Mano tras mano Golpecito tras golpecito Podría ser En cada movimiento Los últimos segundos De nuestra gran final Del World Championship De Jenga Está a pocos segundos ¡Se cayó! ¡Tenemos ganadora! ¡Keiri que derriba Directamente la torre! ¡Tenemos ganadora! Y ojito que se viene La entrega de previos Nos comenta Directamente Les traduzco Lo que está pasando Aquí de fondo Felicitando directamente Nada más Y nada menos Que a Ana Que fue nuestra ganadora De este torneo Keiri que queda Completamente eliminada Tenemos acá Nuestro crack Enviado directamente Desde Veracruz Keiri está contenta Keiri está dándonos En este momento Los resultados De cómo se está pasando En esta gran final Emocionada directamente Por esta oportunidad De estar aquí Claramente Nuestro entrevistador Le está preguntando Cómo se prepara Directamente Después de un juego Ella responde No, yo hablo con Mikou La verdad es que Me encomendé A Sanjudita Sadeo Y salí a ganar Hoy y siempre ¿Le van a dar trofeo? No le dieron trofeo No, pues simplemente Ahí es como acaba Nuestro World Jenga Championship Recuerden Yo soy Samuito Kingdom Y nos vemos En la siguiente En la siguiente transmisión Chau 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 Chau